Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía un gran sabio, tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Cierto que al final el cerebro es muy cabroncete y es el que te hace las malas pasadas. Te las hace en el trading, te las hace cuando vas a hacer clic y comprar y no tenía que haber comprado, te las hace cuando voy hasta aquí o vendo aquí o siempre te está jugando malas pasadas. Entrénala, manténla disciplinada como te están diciendo. Es un milenario, o sea que digo yo que por algo será. Te dice que tus propios enemigos no te pueden dañar tanto como tus pensamientos, pero resulta que quien tiene que protegerte, quien tiene que estar más cerca de ti, quien tiene que de alguna forma tutelar tu vida porque le has dado ese poder administrativo para hacerlo, es el que viene a jodértela. ¿Por qué? Porque se llama político, político y tiene que mantener su puto sillón. Y lo siguiente, y bueno ya lo sabemos, ya creo que precisamente la gente que ve este canal y otros del tipo, ¿no? Seréis los que de alguna forma podrán, entre comillas, alargar el plazo de adopción de las CBDCs famosas y con ellas, yo digo que es la racionalización del dinero, ¿no? No lo van a racionar, no a racionalizar, sino a racionar, la racional, racionar. Viene la cartilla de razonamiento. ¿Por qué? No te van a decir cuánto, dónde y cómo y en cuánto tiempo te puedes gastar tu propio dinero. Es de flipar. O sea, y dices, bueno, esto no va a ser así, esto a lo mejor pasa en algún sitio, ya se han hecho pruebas, ¿vale? Ya se han hecho pruebas. Y si se hacen pruebas en ese sentido, evidentemente es por algo. Yo tengo que reconocer que yo soy uno de los primeros que que en su momento dije, ah, dejaros de rollos, dejaros de agenda 2030, de que si estas mierdas, de que si son teorías de la conspiración y tal. Y yo he estado ahí, ¿eh? Yo lo tengo que decir. Pero claro, va pasando el tiempo y uno tiene que evolucionar también y tiene que seguir escuchando, porque al final lo inteligente es ver y oír. Para cada uno tomar sus propias conclusiones. Ciertamente, la manipulación que hay es algo que es evidente, es algo que se conoce, pero hasta el punto de descaro que se está haciendo a día de hoy, yo creo que no se ha hecho jamás. Quizás en la Rusia soviética, quizás en la Alemania nazi, quizás en la Cuba castrista. A este nivel, a este nivel de descaro y de me da igual, o sea, yo te lo digo claramente, voy a joderte, voy a controlarte, voy a estrujarte. Lo que pasa es que hay algo en lo que no se están dando cuenta. Y esto es algo de cosecha propia, ¿no? Creo que es un pensamiento muy lógico. Hablan de ese reparto de riqueza, ¿no? Es una forma de repartir riqueza, pero es que para repartir riqueza tienes que crearla. Si yo no tengo ninguna motivación para crear riqueza, para tener un negocio, para tener una empresa, no se crea riqueza. Si no creo riqueza, ¿cómo narices la piensas repartir? Porque esto no va de tener zombies. El tener zombies ahora va de que hay que reducir la población mundial de una forma o de otra. Y, bueno, pues si tengo zombies es más fácil de controlar esa reducción. Entre otras muchas cosas, claro. Pero lo más cachondo de todos estos políticos es que ellos se piensan que van a estar cuando eso pase. Y no van a estar. Es que es flipante. Es como decir, no, tengo prisas por alcanzarlo. Pero si no lo vas a lograr. Tú no lo vas a lograr. Hacen falta dos o tres generaciones, al menos, para hacerlo. Pero están en el camino, evidentemente. Y una de las primeras cosas son las CBDCs. ¿Cómo retrasamos? ¿O cómo podemos hacer para retrasarlo? Pues los países nórdicos ya sabemos que esos, pues a ver, todo lo que tienen de bueno de una cosa lo tienen de malo en otras. No todo es tan bonito como lo pintan. Y esos ya están prácticamente listos. Pero, por ejemplo, un país como Alemania, o un país como España, o un país Francia menos, quizás, que un porcentaje muy alto de transacciones se hacen en efectivo, a pesar de lo que nos digan. A nos gustan las moneditas con tantas disonantes. Entonces, tienen que pasar varias generaciones para que eso no sea así. Yo creo que muchos de nosotros, si no salimos con un billete en la cartera, de algo o unas monedas en el bolsillo, te falta algo. Estamos acostumbrados a vivir de la otra manera. Pero, cuidado, que la comodidad viene de la mano del control y de que te van a racionar bien en la cartera de razonamiento. Vas a pagar lo que quieran que pagues. Y, evidentemente, primero vas a pagar tus deudas y después vas a comer. O sea, olvídate de eso de, bueno, no pasa nada, voy a jugar este mes porque viene el recibo de la luz. Yo creo que eso nos ha pasado a los que somos todos humanos. Nos ha pasado, ¿no? Viene el recibo de la luz. Pero, bueno, como lo puedo pagar 30 días después, tengo un margen, pago esto, otro, hago la compra. Y cuando ya me venga esto, otro, que espero que venga ese dinero y ya pago la luz, el teléfono. Bueno, al principio, hace unos años se podía hacer así. Ahora ya no, ahora te lo cortan. Pero muchas veces tenemos que jugar con esos márgenes de días para que, de alguna forma, nos llegue el dinero y poder pagar. Dentro de poco eso no va a ser posible. Vas a pagar. Y si te sobra para comer, comerás. Y si no, ya sabes. A llorar, a la llorería. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita y déjate de chorrada. Si no lo has dado todavía, dale. Y si no lo has dado, dale. Dale, que no te gusta nada. Entonces, hay un dedo así, ¿no? Pues así, le das, pum. Y si quieres darle al dedo así, también le puedes dar. No pasa nada, ¿eh? Que yo no me voy a poner a llorar. Eso de que ahora han dicho... Vamos a quitar los dislikes para que no se vean y a la gente no le afecte a la... Una sociedad más blanda no podemos hacer, coño. Si no le gusta a alguien, es que es mejor que verlo. Yo prefiero verlo. Oye, pues no le gusta. Pero claro, me gusta que me digan, oye, no me gusta por esto. Vale. Ayer alguien me dijo, no me gusta. Porque no aportas valor. Porque no me dices dónde comprar y dónde vender y mojarte con una altcoin. ¿Qué ha dicho? Y digo, primero, eso está prohibido. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Parte de esa base. Ahora bien, si quieres que alguien te diga eso, eso vale dinero. Págalo. ¡Hala! Lo quieres por la cara. ¿Vale? Entonces, bastante nos mojamos. Aquí lo que hacemos es análisis gráfico, que no técnico. El análisis gráfico te lleva a una serie de conclusiones con las cuales puedes hacer un análisis técnico. Y a partir de ahí, tomar tus propias decisiones. Pero tienes que tomar tú. Tú, si lo que quieres y pretendes, y estás en este canal, para que alguien las tome por ti, la llevas clarinites. Este no es tu canal. Mejor que te desapuntes. Pero, si lo que quieres es de vez en cuando saber y ver y ver y ver que todos en conjunto, pues hagamos algo o intentemos hacerlo, pues si es tu canal, así que dale a suscribirte. Bien, SP500 en 4 horas va un poquito de culo contra el viento. Justo, es que además justo llegó a la línea de tendencia. ¡Pum! Y lo intentó otra vez. No ha podido. Y nos vamos para abajo. Estamos en 4 horas. Vamos a verlo en diario, que lo vemos un poquito más claro. ¿Vale? Y vemos que la línea de tendencia es la que llevamos, pues eso. Desde que hizo este punto, en marzo, pues ya la tiramos. Y ahora, fijaros, estamos al final de año, vuelve otra vez a un toque. Fijaros que la distancia entre toque y toque, aquí fue un poquito más amplia, pero al final vuelve otra vez a la misma, casi anterior, es tremendo. Bueno, esto puede ser un poco chorrada. Vamos a ver que la zona que tenemos aquí, marcada con este rectangulito, más o menos en la zona de 3.900, es la zona que tenemos que vigilar, no perder. ¿Vale? Muy atentos. Dicen, joder, que pesaditos con el SP500, con tal. Es que este es la mano de lo que vamos. No os vayamos a confundirnos, ¿vale? No os confundáis con mucha gente que intenta decir que un mercado es uno, otro mercado es otro. El mercado, las criptomonedas, vuelvo a repetir. Aparte, es un mercado súper volátil, en el que puedes perder un montón de dinero y puedes incluso llegar a perder todo tu dinero. ¿Vale? Esto es una realidad. Depende del resto. Es un mercado muy pequeñito. Es muy chiquitito. A ver si nos damos cuenta que nos pensamos que es el centro del universo y el centro de toda la economía mundial. Y es esto. Luego, en comparación con los futuros del mundo mundial. O sea, es una castañita. Coño, solamente una empresa vale más que todo el Bitcoin del mundo. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso de somos el centro del universo. Entonces, bueno, el SP500 a la baja, cayendo hoy un 1,74, no es que sea mucho, pero para ser el SP500 el mercado central de una economía, de la economía más grande del mundo, por así decirlo. De momento parece que sigue siendo, pues ahí está. ¿Qué pasa en el RSI? Pues fijaros cómo tenemos toque, 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 toque y pum, lo estamos perdiendo. Esto no es bueno. Ya sabemos lo que pasa cuando vienen estas cositas. Ahora bien, hay mucha gente que está diciendo, aquí hay un hombro, aquí hay una cabeza, y si caemos y subimos y rompemos justo aquí, podemos hacer otro hombro. Te lo compro, pero normalmente esto te lo puedo comprar cuando yo rompo al alza, me apoyo aquí para hacer el hombro, en la línea de tendencia, y luego tiro arriba. Ahí suele ser más probable. Tal cual estamos, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Pasito a pasito, suave, suavecito. Los futuros del ECME de Bitcoin, bueno, pues han intentado ir al alza, como todo el Bitcoin, y al final se ha desinfluido un poquito. Vemos un poco la línea roja que teníamos marcada en la zona de los 17.157, lo tenía marcado, 17.150, qué marda. Bueno, pues de momento no puede con esa zona, no puede, tampoco hay un gran volumen. Bueno, pues, pero, ciertamente, sigo pensando lo mismo que ayer. Si teníamos que caer, deberíamos haber caído ya. Y en torno a caer, yo sigo pensando que esta línea de tendencia, de momento, es la que se va a respetar. Tenemos que verlo. Y al igual que el RSI de RSP500, aquí tenemos otro muy parecido. Toque, toque, toque. Porque, si perdemos esta línea de tendencia, es donde nos podríamos ir al carajo para abajo. En cuatro horas, ¿vale? Está hecha. Vamos a eliminarla, porque ya me la sé. Y vamos a ir a diario. En diario, importante, ¿vale? Y nos vamos a llegar, o llegaremos, si todo sigue como está, a un punto en el cual podemos tener un retroceso interesante. Veis la línea naranja que tenemos en RSI. Desde su nacimiento, toque, 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 toque. Ruptura falsa con apoyo. Nos vamos para abajo con el hundimiento de FTX y el Titanic. Y volvemos al alza poco, poco otra vez, a intentar batirla. ¿Qué pasa? Que encima está en el 50% de RSI, cosa que la hace más difícil. Vemos la línea de tendencia verde que tengo aquí, con este toque aquí. Este toque aquí lo hemos pasado. Y estamos tonteando en esa zona. Bueno, puede ser que estemos haciendo una zona de acumulación por encima de las anteriores, cosa que estaría bastante bien. Aunque no podamos, de momento, romperla. Pero cuanto más tiempo estemos aquí, bueno, de alguna forma, más acumulamos en la zona. Con lo cual, al final, es más probable intentar romperla. ¿Vale? Entonces, bueno, malo de todo no es. Creo, yo creo que a lo largo de esta semana se puede romper. ¿Pero qué pasa? Tenemos que estar muy atentos a lo que viene la semana que viene. Que, cuidado, que vienen, agarraos que vienen curvas. Agarraos que vienen curvas. Ya lo veremos la semana que viene. Que cada cosa en su momento. Vamos pasito a pasito. Ethereum, por su parte, tres cuartas de lo mismo. Haciendo algo muy parecido al Total Market. También perdiendo un poquitito de fuelle. No demasiado, pero un poquitito. Y todo se hace poquitito a poquitito. Ya sabemos que estos mercados bajistas, que pueden llevar un periodo largo de tiempo, pues nos pueden hacer pensar de todo. Y, bueno, pues Bitcoin, la dominancia, brío, con un poquito de gap a la baja. El CIMI lo ha recuperado. Y, bueno, está intentando cerrar en verde. Tampoco es de que sea demasiado. Un 0.005. O sea que nada, vamos, básicamente. Pero, por ejemplo, veímos la dominancia del BNB, que ha perdido más. Y si vemos las dominancias, por ejemplo, de USDC, ganando un 0.30. USDT, ganando un 0.57. Hay días, esto va por días, ¿eh? Hay días que el USDC gana un poquito más. Y el USDT, hay otros días que es el que gana más. Si están ahí en una pelea, sí que es cierto que, bueno, todavía... La mayoría de los exchanges tienen USDT. Y no hay tantos que tienen USDC. Muchas veces lo echamos de menos, sobre todo en pares en futuros y demás. Bueno, vamos a ver si poco a poco lo van adoptando. Y, bueno, pues ya no es solamente el hecho de si uno se va a ir al carajo, si va a ganar el otro. Si es Aircall con BlackRock para ir por un lado. Si el USDT, que es David Finnis, que nos han puteado tanto en el pasado, porque nos han puteado mucho. De 18, 19 y 20 nos han puteado mucho. Y en 17 un poquito, pero, o sea, ahí prácticamente nada. Pero 18 y 19 fueron muy jodidos porque cada vez que se inventaban un montón de USDTs, lo liberaban al mercado, Bitcoin se metía a la castaña, luego subía porque... O sea, una historia. Muchos que lo habéis vivido, pues oye, y esta gente ha ganado miles de billones con eso. Pues que les jodan un poquito tampoco pasaría nada, ¿no? Pero que lo hagan poquito a poquito para que no nos fastidien el mercado. Bueno, ya sabéis que aparte tenemos a la Unión Europea detrás ya del malo. El malo es Bitcoin. Ya el malo ya no son las criptomonedas, el malo ya tiene nombre. Porque lo de decir criptomonedas ha sido muy genérico. Y ya tiene nombre para yo presentaros mi CBDC, ese euro digital que os va a controlar y os va a joder la vida del todo. Bueno, el dólar index hoy está rebotando. Bueno, está rebotando en semana, pero claro, ya estamos en el primer día de semana. Si no vamos a diario, vemos que el rebote es interesante. Abraza el día anterior, el viernes pasado. Abraza que intenta llegar ahí a la media de 200 si la recupera en diario. Pues veremos, a ver, creo que todavía es un poquito ponto. A ver si baja un pelín más y nos recuperamos desde un poquito más abajo. Pero bueno, bien, esto para el rebote entre el euro y demás. Pero yo creo que en su momento rebotará. Si no vamos a verlo semanalmente, que bueno, pues podemos observar un poquito mejor por dónde va la historia. Bueno, pues ahí tenemos esos máximos. Y no hemos llegado. Entonces es probable que desde aquí, que es, veis, resistencia, resistencia. Aquí fue resistencia, aquí también, aquí también. Entonces, bueno, debe de ser una zona, no un punto exacto, vale, ni mucho menos. Una zona de soporte para luego volver a rebotar. Que luego sería fantástico que hiciera o bien un doble techo o bien los Terrellas, como digo yo aquí. Que fijaros cómo se veía el castañazo. Bueno, del 97 a este máximo que hizo en el 2000, en tres años, pues bueno, es más fácil verlo. Pero del 2000 al 2001, vale, esto es el octubre del 2000 a junio del 2001, es decir, desde un otoño a un verano, al principio del verano, tenemos dos puntos que van ascendiendo. Y sin embargo, tenemos un RSI que iba descendiendo una barbaridad, vale. Después descendió más y aquí se mantuvo prácticamente en línea. Y a partir de ahí vino un castañazo importante. Pero bueno, a partir de ahí ya no solamente fue, no solamente jugó eso, sino bueno, pues el euro sí que, si veis, en ese momento empezó a subir. ¿Por qué? Porque ya poco después salió de realmente como moneda de uso común. Y bueno, pues a partir de que realmente se empezó a utilizar, que yo es cuando, a partir de cuando miro la evolución del euro. Antes no la miro, no me interesa, porque era todo un poquito más aire. Bueno, y no es que ahora no lo sea, pero bueno. En fin, no me enrollo mucho con eso. ¿Qué pasa con Altruin? ¿Me habéis pedido Matic? ¿Me habéis pedido Matic por ahí? Bueno, pues de momento está intentando ir a toda esta zona de resistencia. Pincho una vez, pincho dos veces. Ahora está intentando o está pinchando una tercera vez, pero sigue haciendo una banderita en la zona. Una banderita, un estandarte, un lo que sea. Vamos a ver si mientras no pierda esta medida de 100 que tenemos aquí, que además le viene con esta zona donde se debería de soportar, donde se puede soportar perfectamente sin ningún problema. Pero fíjate que llego aquí a esta zona y reboto con mucha fuerza también. Entonces, mientras no pierda la medida de 100, no hay ningún problema. Tampoco es que sea demasiado. Así que bueno, paciencia, a ver si es capaz de escalar hasta la zona de 1.05. Creo que la zona de 1, que es muy psicológica, bueno, pues es bastante aprovechable. Vamos a ver si llegas. Entonces, hay que tener mucha paciencia, sobre todo con las altcoins. Y respecto a altcoins, también tener mucho, muchísimo cuidado. Mucho, muchísimo cuidado, ¿vale? Porque ya sabéis lo de siempre. Igual que metemos un pepinazo aquí arriba, de repente, pues aquí un 16 y aquí un 21. ¿Vale? Un 38% en dos días. 38% de dos días. Hay demasiada gente que sigue jugándose demasiado porcentaje de su cartera a una sola altcoin. Si quieres jugar al casino, vete a una casa de apuestas y no lo hagas aquí. Digo, ¿eh? Pero bueno, cada uno se fustiga como quiere. En fin, terminamos. Terminamos con Bitcoin, evidentemente, como siempre. La vela del día no está siendo muy bonita, pero tampoco parece que tenga previsto cerrar por debajo, ¿vale? De los cierres anteriores. Con lo cual, bueno, vamos a ver. Mañana puede reaccionar perfectamente en verde. De momento, el volumen, pues bueno, sigue siendo creciente. Sábado, domingo, castaña. El lunes suele ser bastante castaña. Y suele ser el martes, cuando ya hace algo. Hace algo. Bueno, pues a ver qué tal. Si conseguimos romper esta zona, bueno, pues ya sabemos que la siguiente está entre los 17.600 y los 18.000... Vamos a ir a esta mecha que tenemos aquí, de máximos. 18.186 con esta mecha de apoyo, ¿vale? Es este punto y este punto, donde yo creo, que además por eso tengo más o menos la mitad de esta zona de resistencia. Bueno, donde yo creo que podemos llegar en este impulso. Y luego Dios dirá. Si hacemos banderita y no vamos a línea de tendencia, fantástico. Pero, para eso tenemos que ir al SP500 y vigilarlo muy de cerca, ¿vale? Vigilarlo de cerca para que siga ascendiendo y rompa la línea de tendencia. Y pueda ir a la zona de los 4.200 y pico. De momento, 4.150, después 4.258 con los 4.315 como máximo. Yo por ahí no creo que pase ni de coña, vamos. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos viéndolo. Vamos a ir pasito a pasito. Que ya si no, nos adelantamos demasiado y eso no es bueno. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.